Arrancó en el año 2016 con un par de irregularidades que fueron denunciadas en su momento, tanto como maltrato a alumnas como maltrato del personal. Se hicieron las denuncias correspondientes al equipo de orientación y apoyo en técnicas educativas que funciona detrás de delegación. Se hicieron todas las denuncias, tanto los padres como el personal en ese momento. Se envió todo a Rawson y no se tuvo respuestas de nada. Hace 15 días atrás se volvieron a agregar más denuncias, ratificar lo que ya se había dicho y enviado en el 2016, más todas las irregularidades que se sumaron a lo largo de dos años y ahora en diciembre de 2018, se hicieron más denuncias y que tampoco hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El equipo de debate tomó, se hicieron todas las actas de las cuales tenemos copia, tomó declaración tanto al personal afectado como a una mamá, en ese momento otra mamá no pudo asistir, que sus hijas estaban sufriendo discriminación y maltrato por su condición física, por su apellido que heredan de pueblos originarios, porque son adolescentes difíciles y así ha caratulado a estas chicas difíciles. Entonces, por lo tanto, le sugirió a la madre que la saque de la casa estudiantil, lo cual no debería ser así. La mamá lamenta no poder llegar porque es de un pueblito del interior, no llegar porque realmente quería salir a los medios con la situación de sus hijas. No debería ser así porque el Estado debe resguardar y proveer, más en una casa estudiantil con la función que cumple, la educación y el cuidado de cualquier alumna, porque cualquier chico, cualquier alumna del interior, tiene el derecho de asistir a la casa estudiantil y desde la casa estudiantil recibir una buena formación que se la dan en la escuela 713. Hubieron casos de maltrato laboral al extremo que han llegado las personas a pedirse un traslado. En otro caso, tenemos compañeras con tratamiento psicológico, ya psiquiátrico y medicado, a raíz de la humillación constante que sufrían por parte de la directora. El despido de una compañera estando embarazada, más el maltrato hacia las alumnas y que la mamá, que la acompañamos en su momento al equipo de OATE, porque no nos compete a nosotros, sino un equipo que se dedica pura y exclusivamente al cuidado de las alumnas, quiso hacer en su momento la denuncia en Fiscalía. Fiscalía no le toma la denuncia porque las niñas no tenían marcas de golpes. Estas denuncias están dirigidas hacia quién en cuanto a... ¿De dónde proviene el maltrato? Propiamente desde la directora misma, desde la señora Laura Alexandra Brun, es la que está al frente de la casa estudiantil, y desde que ella se ha hecho cargo se han sufrido todo tipo de maltrato, tanto el personal como las alumnas. Será que podría elegir el maltrato? Existo. Virgo.